En cierta ocasión que se encontraron frente a frente la mosca y la hormiga, se enfrascaron en una seria y tozuda discusión sobre cuál de las dos valía más. Y así, amiguitos que me escuchan, le dijo la mosca a la hormiga. ¿Pero es posible, señora hormiga, que un bichejo tan insignificante como usted se atreva a compararse con la hija de la reina de los aires? Yo frecuento los palacios, puedo posarme cuantas veces quiera en los altares, o bien, en la cabeza de un rey o una reina. ¡Va! Yo siempre hago lo que se me da la gana. Además, amiga mía, mis viandas son siempre de lo mejor. Después de esto, ¿por qué me viene a presumir de sus graneros? Al oír la hormiga hablar de esa manera a la presuntuosa señora mosca, le dijo... ¿Habéis concluido? Recuentas los palacios, pero te maldicen por ello. Es verdad que entras a todas partes, pero como profana. En ninguna parte te quieren, y aunque puedes posarte en las coronas y en los cetros, expones tu vida en ello. ¿Qué sacas con esa vanogloria? Si ya puedes vanagloriarte, amiga mosca. No tengas tantas pretensiones. Ustedes en todas partes se incomodan. Además, morirás de frío cuando el sol vaya a reinar en otro hemisferio. Entonces, gozaré yo el fruto de mi trabajo. Claro, no iré a palacios ni reinos sufriendo regaños y vejaciones. No, viviré contenta y las fatigas del verano me librarán de afanes en invierno. Puedes ver en mí, señora mosca, la diferencia que hay entre una verdadera y una falsa gloria. Adiós, amiga mosca, y no me hagas perder el tiempo. Déjame trabajar, que charlando y charlando no se llena la despensa. La única gloria que vale es la del trabajo. Es lo que nos enseña esta fabulita. La única gloria que vale es la del trabajo.